Luis Liff, aquel famoso actor representado, ese personaje por Rick Hoffman en la serie Suite, esa famosa serie de abogados donde trabajó Megan Mackle, la esposa del príncipe Harry. Usted se parece a él, usted parece un energúmeno, es un loco, bueno, usted es el personaje clarito de esa serie. Usted trabajó como jefe de pasantes, el mismo papel que ejercía ese actor en el bufete de Eduardo Travieso Uribe. Usted trabajó allí 16 años y un mes como jefe de pasantes de ese bufete. ¿Por qué usted entra a ese bufete? Simplemente porque era el ahijado de Eduardo Travieso. Yo pensé que era por el currículum suyo, no, pero era porque era el ahijado de Eduardo Travieso. Usted comenzó a trabajar allí y ya cuando ya tantos años que le caen entonces todos los corruptos bolichicos a ese bufete, su padrino le recomienda salirse del bufete y formar su propia oficina para poder trabajar los casos y no estar ligado a ese bufete. Allí comienza usted a trabajar esa cantidad de bolichicos con Eduardo Tobías, el hijo de Eduardo Travieso. Eduardo Tobías Travieso representa a los bolichicos y él es denunciado, este Eduardo Tobías, por Otto Reich porque se descubrió que le lavaban los dólares a través de J.P. Morgan a toda esa cantidad y a la empresa Derwin Corporation, esa empresa famosa donde están involucrados también los hijos de Henry Amojalup. Por eso es que entonces Otto Reich, después que hizo la denuncia, Eduardo Tobías se va de los Estados Unidos, se va para Venezuela y usted queda representando a esa mafia de bolichicos y de malandros y de corruptos que se robaron todo lo que se pudieron robar de Venezuela. Allí hace entonces usted contacto a través de los bolichicos con Carlos Vecchio, con Gustavo Marcano y con David Sumolaski por instrucciones del loco sordo de Guaidó. Allí comienza entonces un plan para tratar de formar en todo la sociedad civil organizada para tratar de destruir el trabajo que se viene haciendo a través de las redes y a través de nuestras denuncias para que el pueblo de Venezuela conociera de que tanto Lamut como esa pila de malandro lo que hicieron fue engañar a Venezuela y lo que hicieron también fue mantener en el poder a la dictadura del chavismo hasta el día de hoy. Usted aparece atacándolos a ellos porque fue la única forma y fueron instrucciones mandadas por el propio Carlos Vecchio, ya que bueno, con todas las denuncias ya lo tenemos prácticamente anulados, ya todo el mundo sabe quiénes son ellos. Y usted hace esto ¿por qué? Porque usted quiere cobrar los 1.500 millones de dólares que le deben también a sus clientes esos mineros canadienses y una cantidad de mineros que Venezuela tiene una deuda con ellos presuntamente de 1.500 millones de dólares. Señor Luis, Luis Mejravi, no sigue engañando al pueblo de Venezuela, no sigue engañando tratando de usted hacerse pasar como el salvador a través del TIAR, promoviendo el TIAR. Usted sabe muy bien y lo sabe le requete bien porque cualquier abogado que haya estudiado o cualquier persona que haya leído en Google donde está lo que significa y lo que es el tratado del TIAR, sabe muy bien que el TIAR lo que es una traba para conseguir la libertad de Venezuela. El TIAR no sirve para eso porque el TIAR va en contra de cualquier invasión a los países. Ese fue un tratado para protegerse de cualquier invasión extranjera, no para pedir ayuda militar. Eso es mentira. No sea mentiroso, señor Luis. Así que deje de seguir promocionando el TIAR que ya todo el mundo conoce también el TIAR porque el venezolano ha aprendido quiénes son los corruptos y quiénes son los que han obstaculizado la libertad venezolana. Así que, señor Mejravi, usted ya quedó descubierto. Usted ya se lo dije. Usted quedó como el llanero solitario sin máscara, solo y sin máscara.